Agustín Martínez, ¿por qué esta mañana nos estaba informando que continúan las investigaciones por la muerte de la pequeña Medelán en Salinas, Victoria? Repito, los papás, bueno, la mamá y el padrastro están siendo investigados por qué la niña presentaba huellas de violencia y aparte se les encontraron drogas y será cuestión de horas para la imputación de ley. Agustín, te escuchamos, adelante. Así es, Luis Carlos, como tú lo comentas, la Fiscalía Especializada en Feminicidios continúa con la integración de esta carpeta de investigación y trasciende que en el transcurso de las próximas horas serán imputadas por lo menos tres personas por estos hechos que cobraron la vida de la pequeña de tan solo un año de edad. Serían imputados, de acuerdo con información hasta este momento extraoficial, la propia madre de esta niña, ya lo mencionábamos, Madeline, de un año y un mes de nacida, su padrastro y un hermano del padrastro. Con esto, de alguna forma, se demuestra que la niña habría fallecido por causas traumáticas, es decir, en forma violenta al momento de recibir un golpe o más en la cabeza. Estos hechos, recordemos, trascendieron la mañana del miércoles, hace un par de días, en la colonia Misión, en el municipio de Salinas, Victoria. Hay precisamente un domicilio de la calle Galeana y Agualeguas, donde la pequeña tenía, viviendo ahí con ella, su mamá y dos hermanitos más grandes, aproximadamente un mes, mes y medio, luego de que su mamá se fue a vivir en Unión Libre. Esta, la señora Anaí, de tan solo 21 años de edad, se fue a vivir con Irán Crisóstomo, un supuesto vicioso de esa área de la colonia Misión, un desempleado que, bueno, pues, según dicen, no lograba sacar adelante a esta familia y finalmente se ve involucrado en la muerte de la pequeña Madeline. También un hermano, un hermano de Irán Crisóstomo, sería turnado ante la autoridad judicial, pero ya será en el transcurso de las próximas horas, cuando se solicite por parte del Ministerio Público la audiencia inicial de control de detención e imputación. Y también, bueno, pues, se leerán las acusaciones, todo lo que obra dentro de la carpeta de investigación hasta este momento. Por ahora, no se ha dado de conocer la causa de muerte, pero por los detalles que se están adelantando hasta este momento, pues, todo hace suponer que se trata de un infanticidio, de un hecho violento en el cual la niña falleció a causa de severos golpes. Es el reporte. Muchas gracias, Agustín Martínez.